Mérida, menos 18 grados dólar, 18.79 dólar barra euro, 21 euros con 69 dólar se vende hasta en 19.35 pesos en bancos capitalinos Ciudad de México. Notimex, guión en Banco de la Ciudad de México, el dólar libre se cotizó hasta en 19.35 pesos, 25 centavos más en comparación con el cierre de ayer, y se adquirió en un precio mínimo de 17.80 pesos. El Banco de México, Bancsico, fijó el tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en el país en 18.8014 pesos. Vacto Top